Con tres palabras Te diré Así que lo pensaste mejor. ¿No será que te arrepentiste de no tomar la oportunidad que te estoy poniendo en las manos para vengarte? Señora, yo siempre he pensado que vengarse es un sentimiento muy bajo. Es un sentimiento que no conduce a nada. No voy a rechazar la mano de la primera persona que me ayudó, aunque fue la misma que después me hundió. Te lo merecías. Y nada, nada de lo que digas me va a convencer de que yo no tenía razón. Pues usted puede pensar lo que quiera. Yo tengo mis razones y esas me bastan. Te alejo y te acerco. No sé lo que me pasa. No sé por qué, por qué a pesar de odiarte tanto sigo buscándote. Quizá no suene el que... el que hemos tenido historias semejantes. Señoras, yo estoy aquí es porque vine por su coraje, por el deseo que tiene de recuperar un lugar en el mundo de la moda. Max tuvo algo que ver con esta decisión. No. No, Max no sabe absolutamente nada de esto. Tomé esta decisión porque... porque hablé con alguien muy importante que me hizo reflexionar y que insiste en que debo aprender a perdonar. El padre Juan Pablo. Sí, así es. Sí, así es. Pero, bueno, también porque... porque pienso en mi hijo y porque quiero un mejor futuro para él. Yo no quiero depender de nadie para hacerlo. Voy a demostrarle que mi amor por Max era y es desinteresado. Yo voy a triunfar por mis propios medios. Gracias.